El Camino de la Escuela de la Cámara El Camino de la Escuela de la Escuela de la Cámara Mi viejo, sí, un personaje para mí de barrio igual. más que cantante yo creo que era más querido por la persona que era, que era eso simplemente Alejandro Sokol me parece y Alejandro en principio fue como un, en principio, un vecino del barrio de Urlingham, vivía en una zona, yo vivía en otra zona, había 20 cuadras entre una casa y la otra o un poco más quizás, 30 cuadras y era alguien que lo que lo veía caminando a veces con Germán Germán vivía mucho más cerca, vivía una cuadra de mi casa, una cuadra y media entonces entonces este, yo lo conocí a él caminando con Germán por ahí hasta a veces con una guitarra criolla Lo conocí en unas circunstancias muy especiales, él salía de ser el bajista de una banda para pasar a ser el baterista y lo hizo de la misma manera como pasó por el bajo pasó por la batería, yo me encuentro con una banda ya formada así, Sumo para mí era Sokol en la batería, Diego, Germán y Luca, ese era el Sumo que yo conocí Yo lo conocí en la época de las pelotas directamente, Alejandro, porque si bien pululaba por los camarines de Sumo y hacía algunas cosas con Sumo me subía al escenario, tocaba varios temas y todo fue una época donde Alejandro o yo no lo reconocí o nunca vino a cantar con la banda ni si vino, vino al camarín a saludar no me acuerdo de Alejandro Sokol en Sumo Tampoco lo vi tocar en la banda Sí, escuchaba comentarios y cosas que referías a Alejandro que era un tipo así de alguna manera impredecible particularmente en la época que yo te cuento él estaba como con los mormones, era religioso porque él pendulaba entre Dios y el diablo con una gran habilidad con uno y con otro ¡Ey! Si dirán, y tu amada, que aparte a descansar No hay palabras, ningún canal, los deseos sin realizar ¿Dónde habrá un helicóptero para ti? ¿Dónde habrá su marido para seguir? Es que en Chivilcoy en realidad hay una fuerte base pelotera y sumera, si se puede decir de alguna manera Entonces no es que llegó un desconocido a Chivilcoy, llegó él con una historia y un presente importante Y como no paraba de hacer ruido por donde pasaba, ruido hablando de música y ruido de pisar fuerte y dejar una guayita en cada lugar que iba Obviamente se hizo mucho más conocido por acá en Chivilcoy Y nada, todos se acuerdan de haberlo visto en algún momento Estuvo en todos los lugares, estuvo en todos lados en Chivilcoy, no le quedó hueco sin conocer Entro a una banda que ya tenía 15 años Y una banda que ya tenía un recorrido muy respetable y muy armado Y Ale ya es una criatura musical para mí Más allá de todo lo demás, lo había conocido primero por los oídos Entonces era llegar a una banda con toda su formación, con toda su historia Y Ale escribió himnos, escribió música que ya estaba para siempre adentro de todos nosotros, adentro mío también Y con él tuvo una relación muy musical En el sentido que ya en el segundo ensayo me dijo Mirá, yo también toco por otros lados y si te querés venir y qué sé yo Tengo otro proyecto, otra banda o a veces salgo tocar por ahí Hazle lo que quieras, avisame y vamos, chiflame que algo se nos va a ocurrir Y eso se convirtió en una banda con la que él solía tocar Que lo he vuelto en algún momento ¿Qué drama sacamos? ¿Qué drama sacamos? ¿Qué drama de la noche y la de esa manilla? Todo, viste, todo gaseosa Vamos a mineral Me llama en el momento que Él estaba en las pelotas todavía Y había empezado a hacer estos shows del tipo solista No recuerdo si ya se llamaba El Vuelto O solo se presentaba como Alejandro Sokol Y sí, me llama Creo que Gil Solá le dice que Se lo encuentra por acá, por Urlingham Y le comenta que necesita algún baterista Y creo que Federico le recomendó Le dijo que me llame Y encantado Obvio que encantado Hicimos una, creo que en la primera fecha Ahí por Palermo, un lugar lindo Y sin un proyecto que se haya hablado Esto va a seguir, nada Y al tiempo hubo otra fecha Y después bueno Yo entro en individuo justo cuando él En el proceso que él se va de las pelotas Y arma definitivamente El Vuelto Ya fuera de las pelotas Que igualmente Fui siempre a tocar de invitado Nada, siempre que podía estar cerca de él Lo seguía haciendo Un momento muy gracioso Que me Dejó un mensaje en mi casa En lo de mi vieja En el contestador Que Este Para Yo ya no iba Evaluó que yo ya no iba a tocar Porque estaban divididos Y dejó un mensaje Que decía Traidor, traidor Yo Alejandro Lo conocí A través de Catriel El baterista de divididos Que él tocaba Tocaba con Alejandro Cuando era Cuando todavía Alejandro estaba con las pelotas Hacía Hacía shows Porque él tenía ganas de cantar canciones De Chord, de Bowie De Pink Floyd Y Catriel estaba tocando la batería Y después cuando Catriel se va a divididos Él me recomienda para tocar con Alejandro Por eso No 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 Yeah El cantante de salir a tocar siempre nos hacía que hagamos todo lo que hicimos en el ensayo, no hagamos nada de lo que hicimos en el ensayo, por ejemplo. Y esa cosa de tocar, me acuerdo de estar con él y en el escenario el tipo cerraba los ojos y se iba a un lado que no sabía dónde era y no importaba, la gente se volvía loca. Nosotros, nos transmitía una cosa a nosotros, unas ganas, no sé, es inexplicable. ¡Suscríbete al canal! El rock te da tantas oportunidades, tantas cosas. Yo al Bochita, como lo llamaba siempre, tuve la suerte de verlo cantar en las pelotas y de admirarlo. Y al tiempo poder trabajar al lado de él, o sea, fue como un click tremendo porque, ¿me entendés? Vos tenés a tu ídolo ahí arriba cantando y vos te querés que le canta a vos, ¿me entendés? El Bochita, vamos Bochita, vamos de abajo, vamos Ale, vamos, taputo, cantá, cantá. Y después de estar al lado de él compartiendo esas situaciones y, viste, es como que la llave. Era un tipo cantando lo que sentía que tenía que cantar sin pasar por esa cosa tecnicista o virtuosa que puede proponer también otra arista de la música. Pero en el caso de él era visceral, era como alguien que hacía eso realmente desde un lugar aprendido a través de lo que Luca de alguna manera nos dejó a cada uno de los que pasamos por ahí. Es esa cosa de hacerlo con toda la sinceridad que tengas, ¿me entendés? No con el talento, bla, bla, ¿me entendés? O sea, había otra cosa que tenía que ver con el corazón y con la expresión directa sin andar viendo como das en cámara. Fue uno de los tipos que a mí me enseñó cosas en la música, como tantos otros, o no tantos otros, pero bueno. Él pertenece a un grupo de personas que a mí me enseñaron cosas de la música que no tienen que ver por ahí con las notas musicales o los acordes, sino cosas que tienen que ver con la música como forma de comunicación, como forma de transmitir al público cosas. Él era como una especie de, no sé, de mago, de la tribu, una cosa así, digamos. No pasaba a veces ni siquiera ni por las letras, las canciones, ni por la forma en que cantaba. Lo que tenía Alejandro para mí es lo más importante que tiene que tener un artista. Casi lo único importante que es... A ver, yo siempre separo a los músicos, artistas y casi que lo se puede aplicar a otro ámbito de la vida, que es el tipo que logra las cosas con trabajo, que técnicamente es dotado, pero que ha trabajado para eso, que es admirable y aplausos y súper. Uno puede apreciar a un tipo y decir qué gran trabajo, qué gran técnica. Y el otro que es el que es emocional, que entra por la parte que no se consigue, creo, con trabajo, que yo creo que es lo que más soporta. Y Alejandro creo que tenía eso. Si bien era un cantante personal bueno, que no desafinaba, que sabía lo que hacía, era sobre todo un tipo que emocionaba. O sea, el esfuerzo y la técnica yo creo puede generar admiración y aplauso. El talento innato de un tipo así carismático, emoción. El talento innato de un tipo así carismático, emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! Tocar en vivo con Alejandro era verdaderamente vertiginoso. Esa fue como la primera aclaración como del resto de la banda, ¿viste? Como, bueno, ensayamos el tema, pero puede salir así como puede que no. Es muy posible que de la segunda estrofa pasemos directamente al solo o al estribillo o a algo que suceda o que de repente te diga solo. Y verdaderamente así era. En vivo era, bueno, eso, como los que lo vieron lo reconocen, ¿no? Era una máquina, ¿sí? En vivo tenía un escenario arrasador y también eso, como muy desde un lugar muy pasional. O sea, no. Ale no era un músico técnico, era un músico de esencia y cuando salía al escenario se sentía eso, ¿viste? Como, como, como los cantadores. Sale y lee lo que está pasando y convive con el público durante ese tiempo y eso hace que la música se transforme, o sea, que deje de ser por ahí lo que habías ensayado y se vuelva alguna otra cosa. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? ¡Muchas gracias! Alejandro, este, tenía esas cosas, este, de salidas, este, artísticas o creativas más allá del mundo que dice que las cosas hay que hacer de determinada manera. Él era un artista. Me acuerdo una vez que quisimos ir a estudiar teatro también, pero nunca fuimos. Tenemos que estudiar teatro porque está bueno, porque hay una escuela en el centro. Bueno, nunca fuimos. Yo me acuerdo, era muy divertido Alejandro. Una vez le propuse hacer un corto y Ale tenía muy buena onda conmigo, como que estaba en un círculo que nos veíamos habitualmente y siempre hubo buena onda. Entonces, él me decía, bueno, sí, yo quiero actuar, me gusta, pero tienen que darle lo que hay, la bruja. Entonces, les escribí un guión así, se los mostré, hablé con ella también y me dijeron, bueno, dale, hagámoslo, hagámos esto, filmémoslo. Sí, ¿qué puede ser? Cuatro, sí, nada, no hay mucha venta anticipada, así que va a haber lugar. ¿Te doy para ir con los filmes? Sí, ahorita, ya va. Un poquito tímida. Para mi novio, Sergio. Sergio. ¿Están ensayando? Estamos ensayando, mañana a esta misma hora, por eso tengo que que venga mañana y... O después yo no sé, viste, por aquí no vamos, pero... Ale, ¿qué es la mitad? Sí. Sí. Ahí está el chico. Sí, loco, un gusto, ¿eh? No, loco, todo bien. Mañana a esta hora nos encontramos acá. Dale, yo voy a estar. No me traigan a nadie más. No, 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 venimos, tranquilo. El corto fue en el año 2005, creo que fue el 28 de diciembre, más o menos. Bueno, ese día es un calor espectacular. Bueno, fue lo que más estuve con él todo el día, desde las 10 de la mañana como hasta las 10 de la noche. Fue lo máximo, salir siempre detrás de un show, ir a un bar, era como que estaba ahí con Alejandro. Tenerlo, ¿entendés? Tenerlo prácticamente para mí. Aparte, ahora se me vino uno a la memoria, que al final de este corto toca, si supiera, solamente con la guitarrita y estábamos dos o tres. O sea, él sale en plana, pero atrás estaba yo solo, así sentado, mirándolo, ¿viste? Era como que me lo tocó para mí solo. Y eso es un recuerdo que también lo tengo grabado, pero en el corazón y que no se me va a ahorrar nunca. Era un personaje, le pasaba cada cosa que vos decías, no, loco, este es una película, un cómics. Por ejemplo, una vez, me acuerdo que estaba así y estaba arreglando un velador, un veladorcito, chiquito. Yo pasé un par de veces y lo vi, ¿viste? Serio, arreglándolo. Cuando lo enchufó, voló toda la casa, dejó la manzana sin luz, enchufó el velador, dejó la manzana sin luz, salió afuera y se hacía el boludo con los vecinos. Y yo lo veía de la ventana que decía, ¿cómo puede ser? Siempre la misma historia. Era como una inyección de alegría y de juego, ¿no? Que proponía siempre esa cosa de divertirse hasta que un día llama y dice, bueno, hoy voy, pero no quiero cantar, quiero bailar. Y yo digo, Che, Sokol viene a bailar, buenísimo. Entonces, vamos, vino al Teatro de Flores y subió al escenario. Y dijimos, bueno, pero necesita alguien con quien bailar, a ver, alguna chica que se preste. Y subió a una chica y hicieron una danza ahí tremenda. Y entonces nos contó lo que quería hacer, que era que cuando, yo no me acuerdo si no eran en Ala Delta, es posible, o por ahí no. Pero no vale, igual no tiene mucho que ver el tema, sino que en un momento él subió y dijo, Yo voy a subir y voy a sacar a una chica que esté cercana y voy a bailar. Digo, me está jodiendo. Porque no, no, está mal. No, no está mal, dale, pero... Sí, bueno, bueno. Dijimos, está bien, dale. Hacelo. Y así fue. Esa parte que creo que es lo más importante para mí es la expresión sin especulación. Alguien que sube al escenario a divertirse con amigos, con personas queridas. Y a entregar esa parte de juego feliz e inocente en algún punto, porque tiene una carga de inocencia todo eso. Alguien que sube a bailar ya está todo dicho. Nosotros hicimos los primeros cinco rivers de los Rolling Stones. Y fueron como experiencias maravillosas y nosotros lo vivimos de un nivel de normalidad. O sea, para que te des una idea, nunca habían venido los Rolling Stones a la Argentina. Eran la tapa de la revista Gente, del diario, de todo el telenoche, todo era los Rolling Stones. Y estábamos ahí, las pelotas y los ratones paranoicos. Las pelotas, sobíamos, tocamos, si estuviéramos tocando en el club de Berazategui. Los ratones paranoicos parecían similes los Rolling Stones. Letejuelas, Galeras, viste. Me acuerdo que había una grabación de la Rocampó. La Rocampó transmitía, viste, y estaba Pergolini, Lalo, no me acuerdo quién estaba. Ahí están las pelotas, qué andrajosos. Todos los equipos rotos. Nos daban con caño los hijos de puta. Y Alejandro, lo primero que hizo fue usarle la pasarela a Mick Jagger, que lo perseguían los negros. No lo podían agarrar encima, el chabón era un... gambeteaba. Todo lo que nos prohibieron que lo hiciéramos lo hizo. El primer show. En el segundo ya estaba tomando Fernet con ellos. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. En el segundo ya estaba tomando Fernet con él. Alejandro era una criatura solitaria, se dedicaba a la música y la música se hace en conjunto y de repente cuando la gente lo ve, lo ve rodeada de miles de personas, porque de eso se trata la música en vivo, pero después en el resto del tiempo era una persona solitaria, llegaba a los ensayos solo o con algún amigo, pero no era que uno se lo imagina todo el tiempo rayado de un montón de personas y no es así, él llevaba una vida muy cotidiana, una vida de barrio que todos los que lo recuerdan, lo recuerdan igual, un tipo que venía por la vereta, venía tomando una cerveza y se quedaba tomando una birra con vos y pasaba el rato y charlaba, ahí andaba, dando vueltas. Yo mucho no lo conocí más allá de lo musical porque era un tipo muy reservado con sus cosas, me acuerdo de preguntarle cosas de sumo, así como de fan, viste, del tipo cero, viste que me estaba haciendo una entrevista, me decía, viste, no te contaban, así como que se lo guardaba y era un tipo que andaba solo, es verdad, si bien cada tanto iba a caer en la casa de uno, pero tenía su cosa de andar solo por ahí, dando vueltas y, sí, divino. El último tiempo mi viejo no estaba muy bien ya, me parece, la verdad, y lo llevó a estar con gente que a mí no me interesa mucho, ya, o sea, se terminó conmigo, nunca me hubo demasiada onda aparte y entonces, bueno, ya fue. Acá quiere cantar, va a cantar Fermín Socol. Lunda de miel en Hawái, acariciando a niños, los biches explotando en el mar, aquí no hay problemas, que compro aquí, que compro allá, se pasa el día y debo gastar, quiero llevar recuerdos, quiero comprar una bandera. Sí, él no era una persona perfecta, cometió muchos errores, muchas equivocaciones y, sí, tenía más de un defecto, pero que aún si tenía esos defectos, que eso no lo hace una mala persona, él no era una mala persona. Y hay mucha gente, ellos saben de quienes hablo, mucha gente que cuenta cosas que no tendría que contar, o cosas que la gente no necesita saber, o que tratan, algunos a propósito, otros no, de hacerlo ver como que él no tenía este... trato de no ser muy agresivo con las palabras, pero como que lo hacían ver como que él era un inserviente, o por ahí un... nada, un... qué sé yo. Y quiero que sepan que es mentira. ¡Suscríbete al canal! No, no, no Bueno, esta me regaló Ale después de usarla en un teatro ahí por colegiales No recuerdo bien por qué me la regaló Supongo que le habré dicho que me gustaba, no sé Pero se la sacó y me dijo, tomá, llévatela, llévatela remera Así que la conservé en muy buen estado Uno de los pocos recuerdos que tengo de él materiales Porque ni foto me he sacado Ni bueno, lo otro es todo, los recuerdos están todos en la parte emocional Este es un recuerdo material No, no le importaba lo material para nada Estábamos un día, vivíamos juntos en la casa que estaba en venta de la madre de él, mi abuela Y estábamos medio en el horno, viste, a veces Y que nos quedaban 100 pesos nada más, yo me acuerdo, nos quedaban 100 mangos Y ve por la ventana que para un botellero Y la puerta sale Y le da la plata al botellero Los últimos 100 pesos que teníamos Y le decían, que no te vea tomando un vino por acá Ni nada, porque se va a pudrir todo Me acuerdo un par de veces apareció Charlie García por distintas circunstancias Con todo su halo Viste a los camarines y Alejandro se iba a la mierda O sea, en un punto es como que Había como un Yo te entiendo y vos me entendés Y vos también sos un capo Y vos también sos un capo Pero no lo quería ni ver O sea, todo el circo ese, ni pedo No, no No voy en tren, voy en avión Y los otros decían, yo voy en tren y caminando Viste Me acuerdo Lo que me acuerdo mucho Que siempre recuerdo Es que el último ensayo que tuvimos Antes de tocar En el show este que está ahí El afiche Es que él tenía una sobrina que estaba Había tenido un accidente en Córdoba Que él fue a Córdoba a verla a él Cuando pasó lo que pasó Y me acuerdo que De repente el tipo Se cerró los ojos Se puso así en una posición Medio fetal Y dijo, no, bueno Dios la va a salvar Se puso en un lugar súper espiritual Que nunca lo había visto Era su momento Era su momento Pero bueno Dios por él lo necesitó allá Y yo para mí fue a hacer como un trueque Viste Fue a hacer como Fue a trocar una vida por otra Viste Que esto es mucho más íntimo Que eso no tendría que hablar directamente De familiares directos de él Pero para mí fue muy fuerte Para mí fue muy fuerte Yo creo que era algo que vos te dabas cuenta Mirándole a los ojos Además de después Lo comprobabas Pero Lo que pasaba dentro de él Él solo lo sabía Yo creo que Alejandro en el fondo Tenía como una percepción O tenía unas ganas de querer Como cambiar ciertas cosas O intenciones de romper algunas cosas Que lo trasladó hacia lo artístico Hacia su vida Que por ahí Lo llevó a algunos Lugares un poco oscuros También El día que se fue de acá Que se fue para Río Cuarto Tenía que tomar el micro A las nueve Acá en Con Torcuata Tortuguita por ahí Era noche y media Estaba acá Le digo Bocha se te hace tarde Me dice No me va a llevar el tanito El tanito es un amigo de él Que lo llevó hasta allá Yo le preparé un tostado Y un porroncito Toma Bocha Para que comas en el viaje Eso fue todo Uno nunca hubiese esperado Que se vaya ¿No es cierto? Yo lo sufrí mucho Yo por mi parte Estuve muy mal Estuve muy mal mucho el tiempo Porque no esperaba Esperaba que se vaya De gira Como decimos nosotros Fue una patada Fue una patada Muy fuerte Muy fuerte A mi me costó Sobreponerme mucho Caí en un pico depresivo Muy importante Dejé de querer al rock Porque digo No puede ser No podía ser Por la persona que era No merecía irse en ese momento Porque estaba disfrutando De lo que hacía En su momento Era su momento Yo fui el último Que lo vi con vida Bocha Fue un sábado a la tarde Estaba jugando al pool Y le digo Bocha ¿Qué te pasa? Nada Me dice ¿Por qué andás bien? Me dice Mirá Yo ahora me voy a Río Cuarto Me pongo a las pilas Y el lunes regreso Este va a ser mi año Me dice ¿Me lo prometés Bocha? Pero te digo que sí Él me dice Amiguito a mí Bueno ¿Se imaginan qué? Yo el lunes a la mañana Poco el televisor Murió Sokol Mire Yo cuento Y me pongo piel de gallina Hasta me da ganas De como de No sé No lo podía creer Fue como transitando Hasta llegar al despojo Y eso es lo que No importa Si no tengo el zapatito O estoy peinado Como Se peinan los Los que tienen que hacer eso Él era Un poco La misma La enseñanza De ver a este tipo Así Viste Con un pantalón roto Pero porque Porque la vida Lo llevó a que eso Este Estuviera Estuviera acorde A lo que A lo que le pasaba Qué sé yo Es La manifestación De un sentimiento Que te hace Que importe Lo que realmente Tiene importancia No No sé No sé Tener planchada La camisa ¿Entendés? Y eso Eso Era Era el punto Donde Él Sobre todo Cuando Se notó más Cuando él Dejó Dejó de estar En este mundo Y se fue Y El resultado Era Viste La alegría La alegría Esa que generaba Donde está Así que El recuerdo Que me quedó A mí Es esto Y fíjate Que tiene No está vacía Le quedó un restito Pero esto No se lo vendo A nadie ¿Me han pedido? ¿Tenés reserva San Juan? No, no tengo Dice que está ahí No, está vacío Es una lástima Que no esté Porque Hubiese podido Hacer tantas cosas más Él tenía mucho Para dar Eso es Lo mismo Que me pasó Que me pasa Con Con Luca Y otros Que Se fueron Que su Espíritu Artístico Daba para más En este En esta En esta dimensión Pero bueno Indudablemente No somos nosotros Los que decidimos Este es el recuerdo Que me dejaste Es Bocha Él era Él era una buena persona A pesar de todo A pesar de De todo lo que puedan decir Sea verdad o no Que él era bueno Que él jamás Tuvo malas intenciones Que él era una buena persona Que él era una buena persona ¿Qué es? Es Bocha Pero no 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 Si supiera a dónde ir Intentaría jugarme solo Para poder seguir Llegar hasta la cima de todo Sentirse vivo Llegar hasta la inmensidad Para sentirse vivo Llegar hasta la cima de todo Sentirse vivo Llegar hasta la cima de todo